Lo bueno, lo malo y lo peor de la reforma pensional. Pero lo más peor podría ser que luego de que esta reforma se apruebe, saliera la laboral. Que es hoy una verdadera reforma antipensionada, porque multiplica el desempleo y la informalidad. Columna José Manuel El Estrepo Abundano Tal como se evalúa el cine, vale la pena descomponer en las mismas categorías lo discutido a la fecha de la reforma pensional. Quizás para animar a los representantes a que corrijan lo equivocado y eviten una reforma que termine siendo una carga para los jóvenes en el mediano plazo. En beneficio de las generaciones que habrán de pensionarse en los próximos 20 años. Lo propio para que no terminemos en una reforma fiscalmente insostenible a largo plazo y donde, peor aún, los ahorros pensionales terminan siendo atrapados por la politiquería. Todo con un principio de actuación. Colombia sí necesita una reforma pensional, pero buena. Entre lo bueno del proyecto está llegar a 3 millones de adultos mayores con un modelo solidario de pensión. Aunque lástima porque esto se hubiese podido lograr desde el día 2 del gobierno, con los recursos fiscales con que ha contado, que hubiese sido prioridad. Eso no necesitaba reforma pensional. Es bueno también haber logrado un modelo que evita la competencia malsana en el régimen contributivo entre las AFP y comprensiones. También es positivo acabar con las pensiones altas y haber acabado en parte con ese modelo de Robinhood a revés, donde los pobres terminan subsidiando a los ricos. Falta valentía para meterse con los regímenes especiales que merecen a Hooft. Dentro de lo malo del proyecto está el cambio en el régimen semicontributivo, que a diferencia del actual, no motiva al ahorro y por el contrario impide que todo lo que la mayoría pone de ahorro personal se convierta en un saldo a favor si no logra cumplir requisito. Ahora será plata del estado, que este devolverá en ínfimas cuotas de menos de 200 mil pesos al mes y que pocas cotizaciones realizadas no devuelve interés. También me parece malo que, dado el umbral tan alto, forcemos al cambio del régimen al ahorro individual al de prima media, donde todo lo que eventualmente los trabajadores ponen para su pensión deja de ser un ahorro personal y se convierte en una especie de impuesto. Y finalmente, en la categoría europeo, el proyecto ley acaba con la libertad para decidir quién quisiera usted que maneje su ahorro, si una a el PP o al Estado. Es feo también que en 2065 o antes se acabe el ahorro pensional y que el estado termine generando un aumento del pasivo pensional al 76% del PIB. Pero más el responsable que se nos diga que, tranquilo, que luego alguien hará otra reforma pensional o tributaria para solucionar ese descalce. Pobre los jóvenes de hoy que serán los Paganini el problema. Y a pesar de que es bueno que sea el Banco Central el que administra el Fondo Público de Pensiones, veo que estamos afectando el ahorro y crédito de largo plazo disminuyendo la financiación de inversiones que necesitará Colombia. Pero lo más peor podría ser que luego de que esta reforma se apruebe, saliera la laboral, que es hoy una verdadera reforma antipensional, porque multiplica el desempleo y la informalidad, que son la peor manera de motivar la pensión digna. Mucho trabajo para afinar en la Cámara de Representantes. 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 Cámara de Representantes.